Educación financiera. Sí, un rato de educación financiera y cauciones que están muy de moda, Antonio. Vamos a ver para qué nos sirven, porque no hay instrumento que sea bueno o malo, según para qué lo uses. Te diría algo así, que es como poner en alquiler tu dinero. Otra forma fácil de definirlo es un plazo fijo más cortito. ¿Por qué? La caución te permite, si vos vas a prestar tu dinero, que va a haber un tomador de otro lado, poner a trabajar tu plata un día, dos días, tres días, una semana y hasta 120 días. ¿Te conviene hacer una caución a 30 días? No, porque la tasa del plazo fijo es mayor. Entonces, ¿para qué se usa tanto? La caución está tan de moda. Cuando vos tenés bastante dinero por un tiempo corto, entonces antes de tenerlo quieto, sabemos que la inflación te derrite tu poder adquisitivo todos los días, no podés tener plata quieta. Me acuerdo de haberla comparado hace un tiempito contra los fondos de Money Market, que también es... Los Money Market. Me parece que estaban incluso por debajo. Están en general, las tasas sabemos que van cambiando todos los días empatados. Es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque gran parte de los Money Market ponen la plata en cauciones. Era... Sí, o era igual lo que estaban ahí y es más complejo hacer una caución que poner tu dinero en un... Totalmente. ¿Por qué es más complejo? Porque hagamos de cuenta que Antonio tiene 100 mil pesos, que logró ahorrar. Y yo estoy buscando dinero. Entonces, este es un acuerdo entre privados en el mercado. Antonio, por ejemplo, sabe que lo tiene que usar... ¿Cuándo, Antonio? En... Cuatro días. Ahí está. Antonio tiene que usar esa plata en cuatro días. Sabe que si lo deja quieto, se lo come la inflación, gran parte. Entonces, va y dice, bueno, lo voy a caucionar. Y yo, que voy a tomar ese dinero, tengo que dejar una garantía. Por eso es lo que vos decís de que es más complejo. Y ahí respondemos el cómo usarlas. Quien las pide va a tener que dejar una garantía, que es muy importante para Antonio, porque si yo no le llego a devolver los 100 mil pesos... Ejecuta la garantía. Ejecuta la garantía. Entonces, sí o sí, automáticamente, cuando pasan los cuatro días que Antonio prestó la plata, él va a tener sí o sí el dinero. Y yo, se me va a ejecutar la garantía, o lo voy a pagar, que sería lo correcto. Entonces, es similar al plazo fijo, pero por un periodo más corto de tiempo. Por eso, se empezó a hacer tan famoso en la economía argentina, porque hoy ningún día podés tener el dinero sin tener rendimiento. Después, yendo a un nivel un poco más avanzado, Antonio, en el mundo, y en la Argentina también, se usan para hacer algo que la inversión es apalancarte. ¿Qué quiere decir apalancarte? Hagamos de cuenta que Antonio viene mañana y me trae una idea de inversión y me dice, yo te aseguro que con esta inversión, puede ser cualquier cosa, tenemos tanto rendimiento. Y ese rendimiento es más alto que lo que me cuesta a mí pedir el dinero prestado. Entonces, mucha gente toma deuda, hace la inversión, y después paga la deuda, y en el medio ganó plata. Para eso se usa en el mercado financiero mucho las cauciones, para hacer apalancamiento. Por eso, una de las limitaciones que le pusieron hace un tiempo para operar dólar MEP o dólar contado con liqui es que no tuvieras operaciones de cauciones, porque lo que veía la economía del Banco Central es que había mucha operación en dólar contado con liqui o dólar MEP de gente que no tenía el dinero, se caucionaba, se apalancaba y compraba. Por eso te lo limitaron. ¿Cuándo es muy conveniente, Antonio? Cuando en el mismo producto vos tenés una diferencia de precios. Hablemos de alfajores, si querés. Es como que vos te compras un alfajor en Quilmes a 10 pesos y en Palermo lo podés vender a 30. Si te avivás de ese negocio, ¿qué podés hacer? Salir a pedir prestado plata porque sabés que tenés un negocio bastante asegurado, te compras los alfajores a 10 pesos y vas a palermo y los vendés a 30. Algo así que ahora está pasando con las bananas, que están muy caras. Sí, bueno, es lo que pasó con el dólar. Es lo que pasó con el dólar, exacto. Es el rulo. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se apalancaba con cauciones, compraba un valor y vendía el otro. Claro, con el dólar lo que pasa es que el gobierno interviene a 48 horas, entonces hacían esa operación entre contado inmediato y a 48 horas. Eso lo prohibió el Banco Central. Después terminó prohibiendo que si vos estabas caucionado no podías comprar. Exacto. Y lo de las bananas es raro, igual. ¿Lo que está pasando? Sí. Sí. Y el fin de semana, te diría que hice un estudio. Sí, sí, ya te vi. Y vi precios muy diversos. Te digo, lo mejor es el kilo conseguirlo a 600 pesos en pocos lugares, pero en el sur... Hasta 1.200. En el sur piden hasta 2.000. Ah, guau. Fijate la dispersión de precios en nuestro propio país. Avísale a Carlos, Carlos compra en esos lugares. En esos lugares caros. En conclusión, Antonio, las cauciones las puede usar todo el mundo en general para resguardar su dinero por pocos días con un plazo fijo corto y si sos más avanzado se usan como un instrumento muy especulativo.